hola si todos que tal como estáis espero que bien vale a ver me vuelvo a quitar los auriculares dirás no se te escucha ya lo sé es que es que no se me ha grabado el audio sabes he estado 20 minutos grabando para aquí estoy creando el restaurante vale ahí tenemos la cocina que está oxidada ya lo sé pero no pasa nada pues se puede cocinar igual ahí estoy colocando las mesas las sillas estoy colocándolo todo porque así más gente vendrá más dinero generaremos más podremos cocinar y más todo vale ahí estás viendo que estoy repartiendo la comida recogiendo los pedidos que me da la peña vale es un restaurante mexicano eso es algo que no he dicho al principio así que lo vuelvo lo digo es un restaurante mexicano y como estás viendo estoy recogiendo repartiendo mejor dicho nachos fajitas perritos como se llama eso que se envuelve eso de ahí eso que no sé cómo se llama los que sois mexicanos o seáis de méxico dejadme por abajo en los comentarios que comidas salen en el en el vídeo porque yo las únicas que conozco son los nachos las fajitas y esa cosa picante ves que sale rojo y blanco eso que se supone que es como de chile o es algo picante no algo así dejadme por los comentarios como estás viendo estoy recogiendo el dinero que dejan en las mesas vale de vez en cuando los clientes lo que hacen es dejar propina entonces me dejan propina espérate espérate a ver el vídeo dirás tienes 99 euros ya puedes comprar algo ahora vale como estás viendo me estoy dirigiendo a lo que sería la tienda para poder comprar lo que sería la cocina lo que pasa es que cuando me dirijo hacia la cocina pasa lo siguiente y es que no 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 atención 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 que quieres comprar ya la cocina gracias ahí está veis que pone 100 verdad me falta un euro un euro un euro señores un euro así que me dirijo de nuevo al restaurante y pues a por el euro vamos a por el euro básicamente necesitamos un euro para comprar una cocina en condiciones porque la que estamos utilizando está un poco oxidada y oye al menos funciona para cocinar veamos el lado positivo pero está oxidada aquí tenemos a un un cumpleañero que llega lleva un gorrito verde con un muñequito me encanta me mola ese gorrito en un trozo del vídeo no sale porque lo he cortado le cantó el cumpleaños feliz en inglés y en castellano vale así que si queréis con cantarle vosotros el cumpleaños feliz hacerlo por los comentarios si no no hay otra forma de hacerlo felicitar a ese muchachito que se llama pau se llama pau le acabo de me acabo de inventar ahora mismo el nombre vale me acabo de inventar ahora mismo el nombre se llama pau felicidades a pau y felicitarle por aquí abajo en los comentarios vale aquí como estás viendo pues sigo repartiendo la comida es un juego es un mapa de roblox que me gusta bastante este del restaurante toma esa rima es un mapa de roblox que es yo creo que es de los pocos que más he jugado porque me mola mucho la verdad eso de crear tu propio restaurante y ponerle tu propia decoración como tú quieras el atenderle a los clientes el aquí estoy pidiéndole el euro para poder comprar la cocina puedo continuar explicando gracias y está bastante bastante interesante vale pues aquí vale como estás viendo ya estoy en la tienda voy a comprar lo que sería la la cocina pero como ves me quedan 30 euros entonces dirás ahora qué vas a hacer pues voy a tratar de ir a por una mesa pero resulta ser que la mesa cuesta 35 por lo tanto me quedan 5 euros pero claro no vamos a utilizar una mesa entonces lo que hago es volver al restaurante y tratar de conseguir el máximo de dinero posible para por lo menos conseguir un par de mesas o tres vale como estás viendo voy recogiendo el dinero y tengo seis diamantes cosa que no pasa en minecraft sabes porque voy de uno en uno pero aquí en roblox parece ser que la gente me deja sus diamantes que es la propina vale o sea el dinero lo de abajo los billetes es el dinero vale que te dan y lo de arriba los diamantes son las propinas aquí estoy contratando a un camarero barista no porque se queda el dinero y no queremos eso aquí está ya tengo un chef vale que se encarga de la cocina y un camarero vale y aquí ya me estoy despidiendo y me voy a despedir en la voz en off y bueno espero que te haya gustado si es así le das un like suscríbete para más contenido como este y cuéntame qué te ha parecido este vídeo aunque no tenga el audio pero tengo una voz en off y oye eso mola